Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación básica, en el que hoy veremos el manejo de excepciones. ¿Qué veremos dentro del manejo de excepciones? Lo primero que veremos es qué es una excepción, segundo, cómo controlar las excepciones y después pasaremos a controlar múltiples excepciones. Lo primero es qué es. Una excepción es un problema o error que aparece de una manera repentina en nuestro código cuando éste se está ejecutando. Esto es siempre en runtime, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una excepción aparece, el código o el programa se rompe. Bien, una excepción es un problema o un error que aparece de una manera repentina en nuestro código cuando se está ejecutando. Cuando se está ejecutando, o sea, lo que quiere decir cuando se está ejecutando en producción, ¿qué pasa si se está ejecutando en producción y salta una excepción que no controlamos? Que el programa se rompe y deja de funcionar, ¿vale? Deja de hacer cualquier cosa, se queda parado. Esto, obviamente, genera un problema muy gordo, que es que ha dejado de funcionar el programa y hay que arreglarlo manualmente. Por supuesto, cuando una excepción ocurre, el programa siempre nos devuelve el error sobre qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado. En el día a día, en nuestro día a día natural, tenemos que evitar a toda costa que en nuestro código haya excepciones que no controlamos. Por lo tanto, cuando programamos, tenemos que intentar ya programar pensando en evitar estas excepciones, ya que hacer controlar todas ellas de una manera manual es prácticamente imposible, ¿vale? Formas de evitar excepciones conocidas, en plan, pues haces filtros, ¿vale? Para que un usuario no pueda introducir caracteres donde tienen que ir números, pues este tipo de cosas evitan que las excepciones sucedan, ¿vale? Pero hay casos en los que no podemos evitarlo, ¿vale? Y eso es lo que produce una excepción, ¿vale? Si veis aquí la imagen, esto es una excepción y ahora vamos a ejecutarla en el código para que veáis cómo funciona. Estamos en el código, he hecho un código muy sencillito que simplemente pide una entrada por pantalla y esa entrada puede ser cualquier cosa, pero nosotros la vamos a convertir en un entero, ¿vale? Para después el número 25 dividirlo para lo que hemos introducido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a forzar a que una excepción suceda. ¿Cómo? Pues como he dicho, vamos a dividir 25 por el número que vamos a introducir. Entonces, si introducimos una letra, no se puede dividir. ¿Por qué? Porque de primeras ya no podemos convertirlo al entero y como nos pone aquí, nos dice que la entrada no estaba en el formato correcto, ¿vale? Salta y el programa se para. En producción pasa exactamente lo mismo. El programa se para. En plan, se queda aquí y dice, cuando quieras, pues me reinicias. Si introducimos un número de verdad, por ejemplo el 5, el programa continúa y funciona bien su ejecución. ¿Cómo controlamos las excepciones cuando suceden? Bueno, Csarp nos permite controlar las excepciones utilizando el bloque try-catch. Dentro del bloque try, introducimos el código que queremos controlar en caso de que salte una excepción. ¿Vale? En este caso, introduciríamos, pues, la conversión a entero y después la división. Y en el catch, introducimos las acciones que queremos realizar si esta excepción ocurre. ¿Vale? Normalmente, ya será o registrar un log o, bueno, mostrar un mensaje por pantalla. En una web, por ejemplo, lo que se suele hacer es registrar un log y además de eso, devolver al usuario a una página de error o de no encontrado o lo que sea. Antes de ver el ejemplo funcionando, os diré que, por ejemplo, si una excepción salta en una parte de código que no tiene un try-catch directamente, ahí, ¿vale? Pero el try-catch está en el padre, pues, el stack trace que se llama, va comprobando dónde está, en qué método está el siguiente catch y va a ese. Además de eso, desde el propio catch, se puede hacer un throw y eso lo mandaría al siguiente catch que encuentra en el stack trace anterior, ¿vale? Va mirando la lista, la pila, hasta que encuentra otro catch. Bueno, ahora estamos en el código y vamos a introducir el bloque try-catch. Vale, como he explicado, lo que queremos controlar dentro del try y lo que queremos que se ejecute dentro del catch. Además de eso, como vemos, al catch se le pasa exception y luego, bueno, el nombre que le quieras poner a la variable, ¿no? Pero se le pasa el tipo exception y ese tipo exception es lo que nos dará la información sobre qué excepción ha saltado. Dentro de excepción podemos acceder a varias cosas, ¿vale? Entre ellas al mensaje, que normalmente suele ser lo más útil ya que suele ser bastante claro. Vamos al ejemplo y hacemos lo mismo de antes. Dividimos por una A, ¿vale? Y como vemos, el programa nos indica que ha habido un error en la ejecución del programa y nos indica el error que ha saltado. Viene aquí, nos puede hacer el convert y lo que hace es, se va al catch y nos indica el error. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa sigue funcionando, ¿vale? Un ejemplo práctico de esto. Yo antes trabajaba en una empresa en la que teníamos que mandarnos información con otra empresa, ¿vale? Digamos que la otra empresa no ponía mucho ímpetu en los test y en comprobar que todo funcionara bien. Entonces, lo que teníamos que hacer era mandar un CSV, que básicamente es una lista por filas, ¿no? Por valores separados por coma. Pero llegó un día en el que lo que hicieron era meter una descripción y en la descripción ponían comas, ¿vale? Pero ellos no indicaban para hacer un CSV, ya explicaré más adelante cómo se hace. Si pones una coma dentro de una cadena de caracteres, tienes que especificar, bueno, que eso es una cadena de caracteres porque si no, eso se parte como si fuera una coma. Otro campo. Y no iba la información bien. Entonces, nosotros teníamos puesto para que eso registrara un log, ¿vale? Y siguiera funcionando y siguiera en la siguiente línea. Y si fallaba, log siguiera funcionando en la siguiente línea porque obviamente no todas las filas estaban mal. Solo estaban algunas que en la descripción tenían una coma. Y bueno, pues luego mirando los logs, vimos que no cuadraban las cosas y les contactamos y lo arreglaron y todo funcionó, ¿vale? Pero sí, esto se hace mucho, mucho en el entorno laboral. También es muy importante tener en cuenta que no solo tiene por qué haber un tipo de excepción. Puede haber múltiples excepciones. Por ejemplo, acabamos de ver una excepción donde no podemos convertir de una A a un número, ¿vale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si intentamos dividir por cero? ¿Vale? No se puede dividir por cero. Entonces, para eso también tenemos otra excepción. Normalmente, en el 99% de los casos, las excepciones siempre pondremos catch, excepción, ¿vale? La gran mayoría de los casos. Pero habrá otros escenarios en los que queramos tener en cuenta qué excepción vamos a saltar, ¿vale? Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, en la imagen que he puesto, podemos indicar diferentes tipos de excepciones. En este tengo el format exception, que es el que acabamos de ver, que es el de cuando intentamos convertir un número, perdón, una letra a un número. Y también he añadido dividir por cero, ¿vale? Que te indicaría que dividir por cero no está permitido. Al final, y siempre tiene que estar al final, bueno, si no queremos controlarlo o no, ¿no? Pero si ponemos múltiples, lo suyo es que pongamos el exception. Al final, tiene que estar al final, catch exception, ¿vale? No lo podemos poner antes. ¿Por qué? Porque lo encontraría e imprimiría ese y no serviría para nada, ¿vale? Todo lo que hay después. Bueno, vamos al código, catch, divide by cero exception, ¿vale? Pues ya lo hemos escrito, ¿vale? Como veis, divide by cero exception, si escribimos cero, entrará aquí, si escribimos una A, entrará aquí, y cualquier otro error que pueda pasar ahí, que no controlamos, que no sabemos por qué ha sucedido, que son las que es imposible de controlar, van a exception, ¿vale? Cuando pasa esas, ¿qué hacemos? Pues lo leemos en los logs e intentamos arreglarlo, pero una vez ya el problema ha sucedido. Para esas ya es muy, muy complicado, bueno, es imposible adelantarse. Ejecutamos el programa y si dividimos para cero, vemos que no se puede dividir por cero, nos indica el mensaje que hay dentro dentro de este catch, ¿vale? Si volvemos a ejecutar, lo mismo, ponemos una A, y por favor, introduce un número, ¿vale? Porque lo que he introducido no era un número, y si volvemos a ejecutar, y ahora ya sí que ponemos 5, nos indicará que el resultado de la división es 5, ¿vale? Eso ha sido todo en el vídeo de manejo de excepciones. Esto es algo que es muy importante, ¿vale? Es algo en lo que trabajamos todos los días en el entorno laboral. Finalmente, decir que ya veremos cómo se hace, ¿no? Pero se pueden crear tus propias excepciones, ¿vale? No tienes por qué utilizar una excepción dada por el sistema. Puedes crear una tuya personalizada y hacer lo que quieras con ella. Puedes mostrar lo que quieras y todo eso. Bueno, eso ya lo veremos más adelante en un vídeo más avanzado sobre excepciones. Y bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle un like, compartirlo y suscribiros si no estáis. Un saludo y muchas gracias. Adiós.